Me gusta que tenemos aquí muchos árboles y todo para beber en el chai y todo con familia. Llevamos la playa de Sahara y bienvenidos amigos para jugar. La alema es la vida, la vida de los años, en las años y hasta las décadas. Tiene la alemación, en las décadas. Tiene la alemación, en las décadas. Tiene la alemación, en las décadas. ¡Gobal! El Cámara del Lado Hoy es otro día Hoy es una otra que se viva aquí que están en la zona de la casa se viva la casa se viva la casa Hoy con su pita son diferentes los títulos aquí se volvieron a través de nuestros hijos a la hora se viva la lluvia después se viva la lluvia se traicionaron a los thyculos y el secreto que se me hubiera se volvieron a la puerta a esa sola Ayer como el árbol de Nantes El árbol que es un árbol de la frontera El árbol de la tierra se enfaisen de al lado a la tierra Le narrable La tierra el arrabe han los arrabe del árbol un árbol Nosotros lo hemos intentado por las buenas. Ellos no han querido hablar por las malas. O guerra, o no danos de la tierra. Nosotros no le quitamos nada. Ellos sí vinieron quitando todo lo que tenemos. El que ama su tierra tiene que luchar por ella. Hacer guerra a todo lo que está dispuesto.